Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Daniel Corona y Los Negros Cósmicos. Estamos en Radioalternativo.com. Visiten la página y esto es Comerte. Tres, cuatro. Si buscaras en mi rostro ansia que anhela tocarte la encontrarías. Tan solo me sirve una caricia, acechando tu templo y mi guardia. Desacatar todo a tu de tal vez sea una apostasía. De un punto de encuentro al final no existe una garantía. Un día sacas ironía. Si probé tu espuma, yo quisiera darte tanto. Ves, dame ternura. Hoy quisiera darte todo. Investiguemos si es verdad. No dejaré mi pulso inerte. No dejaré mi pulso inerte. Si lo fijas tú, si decido yo, si ignoramos culto, tal vez vuelva a comerte. 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 ¡Gracias!